Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el circuito de Cataluña o el circuito de Barcelona, como quieran decirle. Bueno, este pasado 10 de septiembre se cumplieron 25 años de la inauguración del circuito de Cataluña, también conocido como circuito de Barcelona, por donde se ubica, por la ciudad en la que se ubica este circuito. Recordemos que 5 días después del 10 de septiembre del año 1991, este circuito celebró su primera carrera oficial. Una de las pistas referencias del mundial de F1 es la del circuito de Cataluña, que este sábado cumplió 25 años, aunque la primera piedra para su construcción fue colocada en 1989, no fue hasta 2 años más tarde cuando se inauguró el trazado en el que hoy, hoy en día, se puede disfrutar de los test de pretemporada de la Fórmula 1. No solamente los test de pretemporada de la Fórmula 1, también del Gran Premio de España, en el que actualmente se está corriendo en este circuito desde el año 1991, entre muchos otros eventos aparte de la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Soy TFGuyo, TF1. Adiós, camifuera, chao.